Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar en un segundo. Cabo de año de quien en vida fue María Catalina Chingatejena. Dios mío, te llevaste a lo más recóndito de tu reino, al ser más querido y respetado por todos sus familiares, a gozar de la gloria eterna, la que tú das, Padre nuestro, a todos tus hijos en el eterno viaje sin retorno, dándole una misión de velar por aquellos que dejó en la tierra y que algún día nos encontraremos frente a la justicia divina del Señor. Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. María Catalina Chingatejena, hija de Esteban Chinga y Servida Tejena, nació en la ciudad de Manta, provincia de Manaví, el 25 de febrero de 1942. La señora Maura, como todos la conocían, fue una mujer fuerte, sabia, decidida, vulnerable, sobre todo ejemplar y madre más que ninguna, que con su garra y desempeño aprendió a vivir con lo que tenía o traía puesto. Su esposo segundo, no fremero, mero, con quien procreó siete hijos, y que después, la repentina partida de él, de este mundo, y sin la ayuda alguna, Maura demostró más que nunca su valentía e ímpetu, sacando adelante de la manera más sabia y responsable a sus seis hijos. Hombres y mujeres de gran corazón y nobleza, durante su etapa de crecimiento personal, fue maestra de ceremonia y presidenta de una de las fiestas barriales más importantes de la ciudad de Esmeralda, donde se celebra a los santos Pedro y Pablo, y a la Virgen de Monserrat, dentro de esta etapa, demostró su coordinación y solidaridad para con los demás. Sus hermanos Ramón, Tígmito, Eduardo, Heráclito, Esteban, Monserrat, Carmen, Lugarda, Selmita, José, Alfredo, Chinga, Tejena. Hijos Cristóbal Mero Chinga, ya fallecido Gloria Jacqueline Mero Chinga, ya fallecida Esposo Marco Mejía Gómez Hijos Jennifer Lissé Mejía Mero Mis nietos Leán Bailón Mero Y Yamil Mejía Mero Ramiro Mejía Mero Esposa Lourdes Pacheco Hijos Jesús Mejía Pacheco Joao Mejía Pacheco Joel Mejía Mero Marco Mejía Mero Franklin Junior Mero Chinga Esposa Cruz Díaz Bailón Hijos Andrea Mero Díaz Maoli Mero Díaz Sergio Folker Mero Chinga Esposa Isabel Espinal Mero Hijos Fernanda Mero Espinal Esposo Wilson Mero Wilson Mero Aymara Ainoa Y Ander Mero Mero Fiorela Mero Espinal Angélica Mero Espinal Melisa Mero Melisa Mero Espinal María Lima Mero Chinga Esposo José Zambrano Jama Hijos Alexander Zambrano Mero Hija Alexandra Zambrano Elvi Zambrano Mero Andy Zambrano Mero Madelaine Alexandra Mero Chinga Esposo Carlos Menéndez Arcentales Hijas Lili B. Menéndez Mero Elier Menéndez Ariana Menéndez Mero Chelsea Menéndez Mero Marjorie Solanda Mero Chinga Ex esposo Fabián Ugalde Mero Hijos Jean Carlos Ugalde Mero Cristal Falcones Hijo Kegler Ugalde Falcones Denny Ugalde Mero Me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Querida amiga Tu bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te gusta Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Madre Porque tu vida fue mi vida ese punto de llegada y de partida Madre Madre Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Aquí sigo contándonos segundos Desde que me abrazó la soledad Desde que te me fuiste sin maletas Un viaje que es de ida y nada más Vuelve Que un beso nos quedó pendiente Vuelve Que no estoy lista para perderte Si estuvieras aquí Sería tan fácil vivir Darías azules de gris Que nublan mi mundo Si estuvieras aquí Ya no dolería seguir Buscando en el sentido A cada paso de este rumbo Si tú estuvieras aquí De haber sabido de ese último día Te habría hecho desayuno y conversar Con un te quiero el tiempo frenaría Pero el destino se negó a esperar Oh, el rey Que un beso nos quedó pendiente Oh, el rey Que no estoy lista para perderte No puede ser No puede ser Se me escapó Se fue con un suspiro Apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada La busco aquí En la habitación Su ropa en el armario Conserva un solo Apuntalando mi nostalgia Cuando sudor Aunque no está Sigo tratando de aceptar Que me falta el ruido Oh, sus pasos por la casa Siempre ruido Su risa recorriendo los vasillos La vida se me aburrido No me siento capaz De ser feliz Si ella no está Si me falta el ruido Si falta ruido Donde quiera que estés El caso es que Yo sigo aquí Algo se me fue contigo Madre Algo se me fue Prendido Madre En las alas De tu alma Madre Hoy en tu último suspiro Madre Esa eterna Madrugada Madre Algo se me fue Contigo Madre Madre Algo se me fue Contigo Madre Algo siento Que me falta Madre 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 Las raíces De mi vida Madre Madre En tu vientre Se quedaron Madre Madre En la tierra Que tú abonas Madre Madre Algo se me fue Algo se me fue Contigo Madre 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 Algo se me fue Contigo Madre 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 Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre, madre Madre Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Y en calma Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay tan agua Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que te vayas Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Oración Caminaremos en el sendero De la vida Siguiendo tu buen ejemplo Que nos enseñaste Con humildad y cariño Señor Guíale por el camino Infinito de la eternidad Y concédele la paz De su alma Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir A tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar Muy dentro de tu corazón